¡Qué pena! ¡Qué pena! De saber que eres igual a las de afuera Muy confiado te entregué mi alma buena Pero tú la destrozaste con traiciones Y es por eso que ahora siento mucha pena ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que tan pronto has olvidado tus promesas Y las cosas que en tus cartas me decías Hoy comprendo que fue pura hipocresía Y es por eso que ahora siento por ti pena No te culpo de lo que me está pasando Ni tampoco de lo que vivo sufriendo Pues culpable solamente fue el destino Siendo ciego yo te vi en mi camino ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Cuánto vale para pagarte los momentos De placeres que vivimos y hoy han muerto Porque tú con tus mentiras lo mataste A este pobre corazón y hoy no lo siento ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! No te culpo de lo que me está pasando Ni tampoco de lo que vivo sufriendo O es culpable solamente fue el destino Siendo ciego yo te vi en mi camino ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Cuánto vale para pagarte los momentos De placeres que vivimos y hoy han muerto Porque tú con tus mentiras lo mataste A este pobre corazón y hoy no lo siento ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena!